7 de la mañana, 41 minutos, en T Radio Noticias, a esta hora tenemos un panorama nacional desde la Agencia de Noticias RPTV con Carlos Armando Gómez. Carlos Armando, muy pero muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es el panorama nacional de la Agencia de Noticias RPTV. Soy Carlos Armando Gómez con toda la información. Arrancamos. El presidente Juan Manuel Santos Calderón y el director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA presentaron ayer en la Casa de Nariño el programa INVIMA UNCLIC, herramienta que facilitará a los empresarios tramitar el registro sanitario desde cualquier parte del país sin tener que trasladarse hasta el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos en Bogotá. Escuchemos lo que dijo el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Con esta herramienta permitirá realizar trámites en línea. Es decir, estamos automatizando para que sea más cómodo. Los empresarios van a poder realizar en línea seis trámites en el INVIMA, en esta entidad. El registro para importar y vender medicamentos. Ese lo van a poder hacer en línea. El registro para fabricar y vender medicamentos. El registro para fabricar y exportar medicamentos. El pago del registro sanitario. Seis trámites vamos a ahorrar 100.000 horas. También al respecto eso dijo Javier Humberto Guzmán, director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA. Es que lo pueden hacer desde cualquier ciudad de Colombia. No tienen que venir a Bogotá como era antes la costumbre. Dos, es que todo va a ser digital. Entonces el número de correcciones se reduce. Pensamos que tendremos menos 3.000 correcciones menos al año. Otro es que pueden consultar en qué va el trámite de registro. Hacer modificaciones todo virtual. Lo que reduce también el número de trámites y de tiempo que tienen que venir a acá a Bogotá. En su declaración desde la Casa de Nariño, el mandatario se refirió por ejemplo a la nueva herramienta digital implementada por el INVIMA. Que permitirá a los empresarios realizar trámites en línea sin filas en menos tiempo. Y despedimos este panorama nacional de la Agencia de Noticias RPTV, no sin antes enviarles a todos los colombianos un fuerte abrazo navideño. Que esta época sirva para reflexionar, para compartir en familia, para celebrar con prudencia, para disfrutar de toda la alegría en el calor de hogar. Aquí es el deseo de la Agencia de Noticias RPTV. Hasta pronto. Ya son las 7 de la mañana y 45 minutos.